En nombre del Gobierno Municipal de Jalapa, queremos en este momento, en esta oportunidad, dar gracias a Dios por haber finalizado este año. Queremos en este día felicitar en esta gran Navidad a toda la familia e invitarles a la unidad y a la reconciliación para que juntos podamos celebrar estas festividades en armonía, aprovechar para que estas fechas sean de mayor acercamiento con todo nuestro pueblo y desearles un exitoso y venturoso año nuevo. Y queremos desde este momento decir a nuestro pueblo que Dios tiene los cielos abiertos para llenarnos de ricas y abundantes bendiciones que se podrá ver en la prosperidad de este bello y hermoso municipio. Gracias, pueblo de Jalapa, por compartir con todos ustedes todos los éxitos y bendiciones de este año. Gracias, pueblo de Jalapa.